¿Qué es el diario 10? Estamos de diario 10 de Honduras y pues queremos saber cómo están los ánimos para el partido Honduras contra México, se juega el 20 de agosto. Calientito, calientito. Calientito, calientito. Sí, sí, parece que va a ser un buen partido porque Honduras es el coco México, ya nos acabaron de eliminar el último partido, nos eliminaron, entonces creo que va a ser un buen partido. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo miras el encuentro? Yo creo que va a ser un buen partido, un partido que todos estamos esperando, con ansia, pero a ver qué pasa. A ver, bueno, es la que se preguntan todos los mexicanos, hemos estado hablando con varios en el avión, muchos están optimistas en migración, nos dijeron que le van a Honduras, vamos a ver qué pasa. Este es Diego Paz para diario 10.hn.